Hola, hija, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté muy bien, de salud, mamita, que Dios los bendiga. Con Phil, Calé y ese bebé que viene, ese angelito, a alegrarnos nuestra vida, nuestra familia. Esperamos que todo salga bien en el nombre del Señor. Siempre te queremos mucho y esperamos que venga pronto para reunirnos con todos, con María José. Te amamos, te quiero mucho. Adiós, hija. Hola, mi niña hermosa. Buenas, ¿cómo se encuentra? El Señor la bendiga. Nos sentimos muy orgullosos de ese bebé que viene en camino, que ya pronto está acá en la familia con nosotros. Que el Señor la bendiga, que sea lo mejor, con la ayuda de Dios. Ya pronto nos veremos. Si Dios la Virgencita lo permite, un abrazo grande, a Phil. Que el Señor los ilumine siempre. Chao, hijita. Muchas bendiciones. Chao. Hola, hermana. Pasamos por aquí para decirles lo importante que son para nosotros, que anhelamos la llegada de Luquita y esperamos verlos pronto porque anhelamos conocerlo. Muchas bendiciones para ti, para Phil en esta nueva etapa y Dios los bendiga. Los amamos, Aleja. Esperamos verlos pronto. Los amamos, hermanita y a Luquita. Chao, hermana. Bendiciones. Hola, hermana. ¿Qué le estás diciendo, mi amor? Hola, Alejita. ¿Cómo estás? Quiero enviar este video para enviarte muchísimas bendiciones para este nuevo hogar que estás formando, para ese nuevo integrante que viene a nuestra familia. Sabes que te quiero mucho, que eres como mi hermanita y espero poder pronto conocer a nuestro sobrinito, Luca. Te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Phil. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Bueno, en este video te quiero desear muchas, muchas bendiciones. Sé que vas a ser una excelente mamá. Eres una mujer maravillosa, encantadora. Sé que Luca es súper bendecido con esa mamá que se ganó. Entonces, en este día te deseo lo mejor, amiguita, desde la distancia. Tú sabes que te adoro, te amo con todo mi corazón y bueno, que te estoy deseando lo mejor para esta nueva etapa de tu vida. Entonces, bendiciones, mi gala hermosa. Te quiero un montón y espero que hoy disfrutes tu día, te la goces con tus amiguitas de allá. Te deseo lo mejor y un abrazo enorme. Muchos besitos. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees yo? ¿Tenías con el bebé chavo de Luca? Pues no. Al resto, hoy ya en la distancia, como siempre mi Ale. Nada, este día es para recordarte mucho que te quiero, para que recuerdes que siempre vamos a estar, a pesar de la distancia, y que no podemos estar presentes en tu cuerpo, pero acá estoy feliz, acompañándote en la distancia en ese momento tan bonito, que te felicito por esta nueva etapa de tu vida, que yo sé que eres maravillosa, que te quiero muchísimo, que eres la hermanita que la vida me regaló, la hermanita que por lo en medio, porque eres más que mi hermano, mejor dicho, este es mi hermano. Como siempre, me voy a poner sentimental, me encantaría estar allá contigo, pero nada, yo sé que lo voy a conocer pronto, sea porque vengas, sea porque en algún momento Dios me dé nuevamente la oportunidad de estar allá. Ay, no, niñas, qué pena, pero si sabían cómo era, pero qué niña. Yo sé que Ale estará ahí, no, chillando otra vez. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? Ale, nada, que pasen muy rico hoy, millones de bendiciones para ti, para Luca, para Phil, para mi cuñiz. Saludos para todos, los quiero mucho, gracias por la invitación, pasen muy rico, consiéntanlo mucho, sean las mejores tías de Luca, las mejores tías presenciales, porque él tiene una tía en Colombia que lo va a querer mucho, 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 mucho.